... Vaya look que nos ha traído ya, ¿no es eso? No, sí, acabo de ir. Richard Acuña, el hijo del excandidato presidencial, César Acuña, no pudo pasar desapercibido con su look en el Congreso. Unas zapatillas negras con distintivos dorados y franjas verdes y roja fue la atracción en el Parlamento. Un look que fue muy comentado en las redes sociales. Precisamente, una tuitera colocó cuánto costaban las zapatillas del congresista. Según la página de Gucci, la prenda del legislador de Alianza para el Progreso cuesta la modesta suma de 695 dólares. Hasta el congresista Carlos Zubino se unió a la ola de críticas al congresista Acuña. El hijo del excandidato presidencial, que acuñó la frase, plata como cancha, demostró que tiene un peculiar estilo. Jimmy Chinchay, Canalet.